En el municipio de Sabedra hay un lugar muy especial, donde la gente trabaja con dedicación y con mucho amor, donde se cuidan a niños con parálisis cerebral, un lugar que tiene la temperatura y humedad para lograr los más ricos sabores, hogar de Dios, en ese lugar nació el yogur frutado y quesos especiales, con un delicioso sabor y con la más alta calidad, que ayuden en el financiamiento y mantenimiento de este centro, hogar de Dios, pedido a los teléfonos 924 9017 o al celular 704 87 373.